A mí la vez que me tocó pasar una situación de un... Sacate, rompí, sacate, rompí un paso y empezó a llorar, golpeó la mesa y golpeó, golpeó, golpeó y empezó a llorar porque él rompí un paso. Fui a un carrito, carrito, to, 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 voy al baño y no pudo más y no llegué, y no llegué, sacate, voy al baño y no pudo más y empezó a llorar con Alberto. Sac, 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 sacate, sac, sacate, y no llegué, me panzó, joder, no pude más, puta, golpeó, golpeó, golpeó y no llegué, sac, no llegué, no, 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 no llegué, y no llegué.